Pues nos hemos reído la mayoría de las veces en los ensayos, pero muy bien, muy divertido. Muy bien, ¿y habéis ensayado mucho también? Sí, bastante. Estas dos últimas semanas todos los días y los anteriores días los miadones. Muy bien, bueno, me ha dicho que estaba un poco nerviosa. Esperemos que ahora se le pasen los nervios y que actúe muy bien, ¿vale? Mucha suerte, chicos. Gracias. 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 Gracias.